Alma mía sola Siempre sola Sin que nadie comprenda Tu sufrimiento Tu horrible padecer Fingiendo una existencia Siempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un alma Como la mía Cuantas cosas secretas Le contaría Un alma que al mirarme Sin decir nada Me lo dijese todo Con la mirada Un alma que enviagase Con suave aliento Que al besarle sintiese Lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara un alma Como la mía Como la mía Cuantas cosas secretas Le contaría Le contaría Un alma que al mirarme Sin decir nada Me lo dijese todo Me lo dijese todo Con la mirada Un alma que al mirarme Un alma que enviagase Un alma que enviagase Por suave alether Placer Placer Por suave Gracias por ver el video.